Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gusta De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Todita, todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tus sonrisas, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Cuanto me gustas Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tus sonrisas, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Me gusta todo de ti Tus sonrisas, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Mi huevo Mi huevo Se va Mi huevo Mi huevo Mi huevo